¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda tu amiga de siempre, Yarita Lissé de Anarico, la chinita del amor. Quiero aclarar una situación que desde hace días atrás, varios medios de comunicación, prensa escrita, periodistas, videos por Facebook, en TikTok, están difundiendo partes de un video de una entrevista de televisión que yo tuve en el año 2018. Malinterpretando y haciendo pensar a las personas cosas que no son. Por eso hago este video, porque es necesario explicarlo, es necesario que todos sepan que quienes están pasando partes de esta entrevista no lo hacen con buenas intenciones. Hasta hay personas en Facebook, en TikTok, que han editado este video pegando tomas que no son continuas. Y de esta manera todos vean y escuchen cosas que no dijen. O sea, están buscando pergiversar la entrevista que tuve. Por eso, lo siguiente, quiero poner en claro lo siguiente. Lo primero es que el video de esta entrevista, ojo, se hizo el 22 de marzo del año 2018 en la ciudad de La Paz. Y prueba ello está, pues, que lo dice el entrevistador. Segundo, este año 2018, Chile y Bolivia estaban discutiendo en la Corte Internacional de La Haya el pedido que hizo Bolivia en el año 2015 para que Chile cumpla en darles salida al mar. Este año, ese año, 2018, en el mes de octubre, siete meses después de que hice la entrevista por televisión, la Corte Internacional decidió no darles la razón a Bolivia. Y eso, obviamente, que todos lo saben porque salió en diferentes medios de comunicación. Fue una noticia. Y por eso, lo que dije en esa entrevista se debe poner en el contexto del año 2018, en el momento que pasaba Bolivia, en el pedido que hicieron para que Chile les dé salida al mar y que estaba en evaluación en la Corte Internacional, lo que también dijo el entrevistador y que también se escucha en el video, en la entrevista. Y si lo ven completo, pues, obviamente entenderían lo que dije y la entrevista completa, ¿no? Y obviamente lo que dije de la canción para el mar y la fuerza entre artistas era para apoyar el pedido que hizo Bolivia en el año 2015 para que Chile cumpla con darle salida al mar. Con esto dejo en claro que todo lo que dije del justo derecho de Bolivia tenga mar era apoyando para que la Corte Internacional les dé la razón. Con esta aclaración, espero que las personas que pongan videos cortados y mal editados dejen de mentir. Esas personas que están tergiversando la información, están cortando los videos y están editando, pues, dejen de mentir, dejen de difamarme, dejen de hacerme daño, porque no solamente me están haciendo daño a mi persona, sino también a mi familia. Dicho esto, con esto termino, enviándoles un saludo muy especial.